Muy buenas a todos, aquí sigamos un día más con Core Creeper Bueno, el caso es que en el día de hoy vamos a comprobar Que tal nos ha ido con la granja esta La farm natural, vale, con la granja natural esta Que ya os digo yo que va bastante bien Echaremos un vistazo ahora mismo Ando ampliando cosillas y cambiando historias en la casa A ver, yo en la decoración, ya sabéis, no se me da especialmente bien Pero ahí ando haciendo mis pinitos Más cosas, hoy vamos a ver lugares importantes, vale Importantes, chulos, asaltaremos bases Creo que sea un día movidito de acción Comentaros que he estado poniendo raíles Tanto para la derecha como para la izquierda, para arriba Me he ido hacia la izquierda del todo en plan A ver que encuentro a los YOLO Y tengo que decir que me he encontrado con una sorpresa Y es que es el final del mapa O al menos así lo creo yo Toda esta línea verde Son ladrillos en los cuales No puedo picarlos con el pico que tengo actualmente Dudo por la forma en que se veía todo Que se puedan picar Y creo que es el final del mapa Así que es cierto que hace muy poquito han dicho Que iban a meter un nuevo bioma De hecho van a meter varios biomas Pero bueno, el siguiente Sería un nuevo bioma Y lo que yo creo que han hecho Esto es opinión mía No tengo ni idea Escapar el mapa Para luego poder seguir añadiendo biomas Con lo cual una auténtica locura Así que nada Nosotros en el día de hoy Vamos a enfocarnos en ver Cosas curiosas Importantes Y que van a merecer la pena Al menos una de ellas seguro Y para esa vamos a necesitar una bomba Me llevo una gran, una pequeña Porque no sé cual de las dos usaremos O incluso las dos Pero el caso es explotar cosas Vamos rápidamente Abajo del todo Vamos a echar un vistacillo A ver como va nuestra granjita ¿Vale? Para que veáis como funciona el desarrollo de la misma Eh... A ver Esto es como... Bueno, en fin La guerra Pura guerra ¿Vale? Vamos a correr como si hubiese un mañana Porque mira, está todo lleno de gusanitos Mira, 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 mira Todos los slime que tenemos por aquí, eh Slime, semillas, historias Vale, entretente con esos slime Anda Vale Mira, mira, mira Más gusano, más gusano Cuidado ¡Epa! Quieto, bicho Voy a hacer un slime de pinchitos Y que le diese tiempo A matar unos cuantos slime de los suyos Tengo varios gusanos gordos, eh Por lo que veo Bueno, el caso es que como veis El tema de la granja de slime está hecha Ahora necesito un depredador natural para los gusanos Y ya tendríamos el cubo completo del ciclo Pero bueno, lo encontraremos más adelante seguro De momento yo me voy por aquí Mira, mira ¡Uy! Quieto, hay que poner más pinchos, eh Con eso no son suficientes ¿Alguno más quiere venir? ¿Alguno más? Venga Dejamos ir al gusadapo Ok Bueno, 48 slime Alguna semillita Vale Semillas en plan no muchas Pero bueno 48 slime que es lo que realmente queríamos Vale Pues ahí dejamos nuestra granja que sigue haciendo sus cositas Y ya sabéis que seguimos manteniendo las otras Así que ¡Hala! Nos vamos A los nuevos sitios Nos vamos a ir para esta zona de allí Antes de irnos Esta zona no se ve nada mal, eh El tema del agua y los reflejos Me encantan Está bastante logrado Venga, let's go Nos vamos Bueno, primera parada ¡Pum! Aquí lo tenemos Ciudad Ciudad minera Por así decirlo Bueno, el caso es que ya hemos llegado ¿Vale? Nos encontramos exactamente aquí A esta distancia del núcleo principal Y vamos a ver esto de aquí Que es como una pequeña ciudad Vamos a meternos a palos con ellos Quiero ver algo muy importante aquí Que lo veremos después de esto Pero de momento sobreviviremos aquí Bueno, habrá que verlo Venga, a ver Venga, a palos, eh Aquí a palos ¡Ueh! Yo hago lo de fuego ¡Oh! Increíble Loco A ver Cálmense, eh Cálmense, cálmense Vamos con tranquilidad, eh Y de buenos alimentos Quizá me tiene que haber hecho la nueva armadura Venga Vale, uno fuera A ver Lo suyo sería salir aquí fuera Vamos Venga Vamos ¿Quién dijo miedo? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! No te esquivo, no te esquivo, eh ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué de fuego, ¿no? Venga Cuidado, cuidado Las columnas son nuestras amigas Eso es, eso es ¡Vamos, vamos! Yo también se dispara de lejos Cuidado 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 que se lo piden Cuidado que se lo piden Vamos a abrir aquí Eso es Y tengamos ya ¡Eh! Calma, cálmense, cálmense ¡Cálmense, anciano! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Me cubro, me cubro, me cubro! ¡Ah! ¡No me cubro, no me cubro! Vamos, vamos a comer Vamos a tomarnos una poti de estas Y uno de estos Que nos dé más luz ¡A tope, a tope con todo! Venga, se ha acabado el fuego, va A ver Calma, calma Vamos, ¿cómo esquivamos, cómo esquivamos? ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vaya a topar la base! Vale Calma, calma, calma Cálmense, cálmense ¡Eh, eh, eh, eh! Que me relajas, ¿eh? Que me relajas que me rompes todo Bueno, 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 bueno ¿Qué me ha dado? Vale, bien Sigamos, sigamos, sigamos ¡Oh! Ahí lo tenemos Vaiteando el disparo Vaiteando el disparo ¡Eh! Bueno, increíble Increíble ¡Estamos asaltados de la ciudad, loco! ¡Eso es, eso es! ¡Buenísima, buenísima! Venga, vamos Como veis ya estáis peccionando por aquí Vamos, crack Vamos, crack ¡Vamos! ¡Esa es, esa es! ¡Esa es la buena! Vamos Que os voy a asediar a todos Esto es un asedio Como una catedral, ¿eh? Vamos Antorchamos todo Para que luego no nos pille Ninguno de sorpresa Que nos quiera venir Por la espalda así Aunque se le ven los ojos rojos ¿Sabes? Bueno Espera Calma, calma Cuidado con el de fuego ¡Uy! ¡Quieto ahí, bandido! ¡Uf! Me ha dado un guantazo así En plan ¡Guántate, eh! Me ha dicho una de pati ¡Eh! Me han quemado, ¿no? Vamos En cuanto me toque Me queman, ¿no? ¡Qué bonito es la vida! Me lo cargo todo aquí ¡Eh! Tranquilo que yo también sé Con más calma que tú Pero también sé Verás ¡Buenísima! Vale He visto otra de izquierda Más arriba Otro gran bullón Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, gente ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Venga, vamos ¡Eh! Vamos ¡Wantiming! Eso es, eso es Vamos ¡Movimiento de piernas! ¡Movimiento de piernas! Eso es lo bueno Eso es lo bueno ¡Movimiento de piernas! Esto es grande, ¿eh? De narices, ¿eh? Es un poblado en condiciones Ok Ok, 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 ok Vale Ven aquí ¡Sígueme, sígueme! Follow the leader Follow the leader ¡Sígueme, sígueme! Aquí, hombre Vamos ¡Vamos! Cargo los harrones ¡Me lo cargo todo! A ver, grandullón Necesito que salga de ahí Que tú eres muy devastador Con calma Con calma Tranquilo Que un golpe de estos Me tiene que destrozar Vale, vale, bien Pues yo diría que lo tenemos ¿No? Zona clear Zona limpia Sí, ¿no? Esto va a tope, loco Sí, 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 sí ¿Eh? Unos cristálicos por aquí Ancianos ¡Uf! Un poquito de oro Vale Eh, bueno Zona clear Aquí dos cuestiones Una Me llevo Efectivamente ¡Uh! Calvin B Bonita cama, ¿no? No se ve muy confortable Dice Vale, esto tenemos dos opciones Una es romperlo Y otra es llevármelo para decoración Yo soy más por llevármelo a decoración Y ya veremos Un día Reventamos todo Vale, me voy a ir llevando Todas las cosas de aquí Y ya veremos a ver ¿Qué ocurre luego? ¿Hangoto? Bueno, he ido a base He vaciado todo Y estamos en la segunda zona ¿Vale? Nos encontramos justo aquí Porque aquí hay algo importante Y relevante del juego Vamos a acercarnos Para que lo vayáis viendo Vamos a hacer por aquí Huequecillo Mirad ¿Qué es esto, loco? Es una pedazo de larva En un trozo de ámbar Como los dinosaurios Igual cuando los encuentran Pues lo mismo Eh Ojo que lo puedo picar Mira, pensé que tenía que explotarlo Pero puedo picarlo Impresionante Mira, más 50 Permanentemente De máximo de vida O sea que Esto es como La seta Y... Sí, esto es como La seta gigante Que nos encontramos Así que bueno Pues ni tan mal, ¿no? Más 50 vida permanente Cuando lo cocinemos Así que perfecto Nice Sigamos viendo cosillas Vale En esta ocasión Nos vamos a teletransportar Porque vosotros ya me vais a ver allí En esta zona de aquí Porque hay algo muy interesante Y un pequeño laberinto En el cual Bueno, pues Vamos a ver Qué tal se nos da ¿Qué pasa si deja un minero suelto? Uy, 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 uy Me traigo un minero de estos Hasta la base ¿Y lo encierro con los gusanos? Se viene Se viene Mira cómo lo revinta a todos, ¿eh? Ven aquí, muchachos Sígueme Sígueme Que no vamos a ir de paseo Escucha Me lo llevo a base El tirón Vamos, crack No Uy, los pinchos Aguanta, aguanta Muy bien, crack Ahora Gusano, te presento, señor minero Señor minero, te presento a gusano Vale A disfrutar de la vida, gente ¿Ha reventado el gusano al minero? Hombre, a ver Había pasado por todos los pinchos Vale, pero Qué poco nos ha durado el minero Por Dios Con lo bien que íbamos Nada ¿Cómo? Enchúfa los gusanos, loco He estado subiendo toda la hilera, ¿no? Del gusano este Por ahí he descubriendo un poquito más de mapa Para llegar ya a justo aquí donde lo tenemos Y me he encontrado con Porque bueno, que aquí han asaltado una casa, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Alguna poción Interesante El pico normal y corriente Semillitas Bueno, tampoco era gran cosa Pero bueno, hay casas por aquí, ¿no? Aquí hay como Eh... Cuidado que ahora yo también disparo Y mira cómo reviento, ¿eh? Ahora reventamos con esto Quita mucho menos que el otro Pero con el daño de explosión Reventamos Darme, darme... Cuidado No dispare cerca Porque me reviento, ¿eh? Darme cositas Darme cositas Ok Esto... Esto son alfombras Que para decorar me vienen muy bien Quedas que no Son recursos que al final gastamos en otra cosa Uy, el suelo también Bueno A esto ahora después me lo llevo todo Venga, quita de aquí ¡Oh! Pa, 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 pam De hecho, llévate esto también Mira, 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 mira ¡Pam! ¡Toma la boca! ¡Pam! ¡Toma otra! ¡Venga! Tres de regalo por venir Gracias Bueno, gente Pues ya estamos llegando Aquí es Estamos en la zona norte de nuestra base Y tenemos un pequeño laberinto Por lo que podemos ver aquí Así que yo creo que es Toca hora de hacerlo, ¿no? Eso... Bueno No voy a disparar aquí dentro Que la podemos liar Mira, voy a comerme Uno de estos Hay que nos dé un poquito más de iluminación Vale, por aquí Nada ¿Esto qué es? Un jarrón Fuera Rompé morro Todo Vale, voy con cuidado Porque no sé lo que me voy a encontrar Y aquí hay enemigo ¿Qué? Vale, aquí hay como agua, ¿no? Por lo que veo Pero ¿para qué traemos puentes, loco? Para nada Porque no hay nada No traemos puentes para nada Vale Lo que queremos está aquí A ver, yo puedo romp... No, no puedo romper eso Uh, parecía que sí Pero no, ¿eh? En un momento Vale Ok, ok Hay que seguir para arriba Vamos a antorchar el camino bueno Porque luego habrá que volver, ¿sabéis? Vale, ese por ahí no era De hecho, como veis Ya no sé ni volver Ok, vale Pues antorcha aquí Antorcha aquí Aquí abajo Para que se ponga donde tenemos que girar Vale, seguimos para arriba Por aquí hay que ir A ver que hay por arriba Nada Eh Vale, es una parte para reparar nada Sin problemas Vamos por aquí Aquí nada Seguimos Vale, hay que subir por aquí arriba Ok Fuera por aquí Fuera por allá ¿Y por dónde se llega? ¿Esto es loco? Por aquí, por aquí Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos No hay ninguna trampa, ¿no? Vale Quitamos los pedestales Los pedestales sí me interesaría llevármelos Vamos a ver que claro A ver que tiramos Que haya así que pueda tirar Eh Los slimes Fuera Venga Vale Y aquí tenemos Una espada de team 74,90 Pociones La espada me cabe también Todo me cabe Qué grandes somos, ¿no? No cabe nada en realidad A ver Es que estas semillas de carro Sí que me interesan Podemos tirar la piedra Dos puertas de madera Fuera Vale, pociones Eso sí me gusta Pociones me gusta Eh Estas semillas fuera La espada fuera ¿Qué más tenemos? Slime fuera Vale Ok Vamos a quedarnos con el slime Así Por todo el morro Vale Lo quedamos ahí Sin romperlo Y nos llevamos las dos puertas Venga, va Nos llevamos las dos puertas Ok Pues ya he hecho Pensaba que hubiese algo más épico La verdad Pero Pues no ha sido así No hay problema No hay problema ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos Bien Hombre Había algún sitio más interesante así Que enseñaros Mira, me puedo ir hasta el final del mapa Para que lo veáis A ver qué tal es Y vamos a ver Vamos a ver lo que yo creo que es el final del mapa Y así ya vosotros me podéis decir si lo es o no lo es Bueno gente Pues aquí estamos en el último punto del mapa Para enseñaros Que sería básicamente lo que es el final del mapa Estamos a la izquierda del todo de nuestra base Y literalmente ya os digo Que esto tiene pinta O sea, en plan de final del mapa ¿Sabes? Para nuevos biomas No sea que me lo explores todo Y no me dejan meterte nuevos biomas Cosa que me parece bastante bien Y la pared sigue Y sigue Y sigue Y sigue Como veis he estado viendo A ver si había por algún lugar Por donde entrar o algo Y sigue la pared Sigue la pared Sigue la pared Sigue la pared Con lo cual aquí vendrán los nuevos biomas Ya tenemos un acceso rápido Traeré reiles hasta aquí Para algún futuro Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao